director de producción del proyecto y también tenemos a Oscar Juárez, el supervisor técnico. Gracias, gracias, bueno pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Jonathan por la presentación y a Campus Party por el espacio y a Limcine y Conaculta por la invitación, antes que nada. Y bueno, quisiéramos nosotros empezar mostrándoles una muestra del trabajo que estamos haciendo para este proyecto de animación titulado Ana, es una película, es un largometraje que dirige Carlos Carrera, no sé si le suena ese nombre, pero bueno, Carlos es un actor bastante prolífico en el cine nacional y en la parte de animación en particular, pues él en 1994 ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Canes por un cortometraje animado que se llama El Héroe, si no lo han visto, se lo recomiendo mucho, está en YouTube, seguramente lo podrán ver completo. Y bueno, ahora está involucrado en la realización de este largometraje, Oscar y yo somos parte del equipo, de un equipo que está compuesto por numerosos artistas muy talentosos, pues prácticamente todos son mexicanos, solo hay un par de artistas extranjeros, lo cual también nos da mucho orgullo porque sabemos que es un proyecto que es poco convencional para el cine mexicano, entonces estamos muy emocionados. Esto que van a ver es un piloto que hicimos ya hace un año y medio, prácticamente cuando estábamos ensamblando, o lo primero que hicimos al ensamblar el equipo de trabajo, la intención de este piloto, pues por un lado es establecer la expectativa a nivel de realización que tiene el director, y por otro lado, obviamente planchar todas las cuestiones técnicas que sabíamos que nos íbamos a topar en el camino, de entrada porque por la falta de experiencia ninguno de nosotros realmente ha trabajado en un largometraje de animación, a pesar de que llevamos bastantes años haciendo animación, nunca en un proyecto de esta naturaleza. Entonces, este piloto, pues bueno, ojalá les guste, es trabajo ya de hace un rato de este proyecto, y terminando eso, les vamos a platicar cuál ha sido el camino de la realización de esta película, que obviamente todavía nos falta mucho por hacer, pero bueno, ya llevamos algo recorrido. Gracias. 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 Choco, 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 Perrito, ¿eres tú? Choco, 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 Ch ¿Qué haces acá arriba? Buscando a mi perrito ¿Yo tengo cara de perrito? No, pero tienes orejas largas ¿Tú quién eres? Yo soy Yana Ana Ven Ana, ven Ven, ven Vamos Ven, ven ¡No, no, no! ¡Vete, ya lo hice! ¿Qué pasa? Eso no se hace. ¡Ya, no te asustes! No te asustes, calma. Mira, ahí está. Ahí está. ¡A mí, Tantana! ¡No, no, no! ¡Se va a ir! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¿Qué le pasa al señor? Es esquizofrénico tipo paranoico. ¿Esquizo qué? Está chiflado. Le falta un tornillo. Está loco. ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Mira la verdad! ¡Imagínate! ¿Cree ver un hombrecito verde? Pero yo también te puedo ver. Entonces tú también estás loca. No, estoy loca. Aquí hay puros locos. Menos yo. Hola, hola. Gracias. Bueno. Ese personaje verde se llama Bruno. Y lo pueden contactar vía Facebook. El que quiera y tenga. Si buscan Bruno. Ahí pueden contactar con él, el que guste. Bueno. Les decía, ese piloto pues ya tiene un rato que lo realizamos. Podemos decir la verdad que estamos bastante orgullosos del resultado. Siendo que es la primera vez que el equipo se juntó para hacer algo de esta naturaleza. Y además podemos decir también hoy que este piloto ya lo trascendimos. O sea, los valores de producción en general ya tienen un nivel superior a este piloto. Digo, a lo mejor en detalles, pero que en la suma le van otorgando un mayor acabado a toda la película. Entonces pues obviamente ya lo verán cuando la película está terminada. La fecha de estreno tentativa es, más bien, es todavía abierta, pero la idea es que salgan del año 2013. Todavía nos faltan un par de años más. Entonces pues les comentaba que el camino para hacer esta película todavía es largo. Y bueno, de lo que llevamos, hacer una película de animación en México, pues la verdad es que creo que es un conjunto de situaciones que se deben, que se complementan. La primera es ser un apasionado de la animación definitivamente. De entrada, no existe una industria de la animación como tal en nuestro país. Somos consumidores, pero no somos generadores. Consumimos lo que producciones extranjeras traen a México, como Estados Unidos, como Japón o partes de Europa. Pero realmente es muy escasa la generación de contenido animado en México, salvo algunos casos excepcionales, como una película de huevos o Anima Studios, que ya lleva más de 10 años vigente haciendo películas constantemente. Pero salvo ese par de casos y algunos otros por ahí también como NICTE o, bueno, pues en realidad son esfuerzos muy, muy escasos. Entonces, pues primero que nada hay que ser un apasionado para poder hacerlo. Hay que ser muy terco para sacar un proyecto de esta naturaleza adelante. A nivel, el productor debe de ser una persona que pues le apasione tanto y tenga esa terquedad y esa tenacidad de querer sacar un proyecto de esta naturaleza adelante. No se da fácil para nada, no se da por hecho tampoco. Este proyecto pues sigue siendo un esfuerzo constante, tampoco es un hecho todavía y eso obviamente estamos más que nada conscientes nosotros. Pero está puesta toda la ilusión, muchísimo talento y pues bueno, los recursos que podamos conseguir para ello. Y pues la idea es tener un producto de muy alta calidad al final que pueda insertarse al mercado mundial. No estamos pensando que esta película se agote en México, sino si queremos que esta película se exporte a otros mercados y se pueda poner al tú por tú con cualquier película de animación en el futuro, en cualquier sala de exhibición cinematográfica del mundo. Bueno, una película de animación, independientemente de dónde y con qué recursos se haga, pues sí tiene una realización muy lineal y muy similar en todos los casos. Me atrevería a decir que hasta en el caso de distintas técnicas, sea stop motion, sea animación generada por computadora como es este caso, o sea animación 2D a mano. Todas pasan realmente por los mismos procesos, obviamente con sus pormenores o sus detalles técnicos en cada una. Básicamente todo empieza obviamente con un texto que es el guión. En ese guión, pues obviamente el autor vacía toda la historia, plantea todas las situaciones, todos los personajes. Muchas veces ese guionista es el mismo director del filme, en este caso no es así. El guión es de Daniel Emil, el director es Carlos Carrera. El director, cuando el productor le propone la realización de un guión, empieza a hacer una propuesta de realización, por así llamarla, en donde empieza a visualizar las distintas situaciones como esto que tienen aquí, que están viendo ustedes en la pantalla. Son situaciones que se pueden presentar en el guión, algunas ya están descartadas, algunas estarán en proceso, otras sí siguen siendo parte del guión. Y en esta etapa de desarrollo, el director empieza a, bueno, se involucran a varios artistas y el director comienza por selección y por eliminación a definir exactamente lo que va a ser la película. ¿Cómo la va a contar? ¿Qué secuencias funcionan? ¿Qué secuencias no funcionan? ¿Si hacen falta personajes? ¿Si sobran personajes? En fin, se hace una revisión extenuante de la historia y se hace, pues, justamente es una visualización. Ya que se trasciende esa etapa, se involucra un director de arte con el director, que empieza ya propiamente a hacer una visualización gráfica o ya, pues, ilustrada de los elementos, en donde, pues, ya se empiezan a visualizar cómo van a ser esos personajes, cómo van a ser esos elementos de los escenarios en donde van a vivir esos personajes, si llevan alguna connotación particular de época, de estilo, en fin, todas esas cosas, el director de arte las aterriza junto con el director y, obviamente, un equipo de artistas que los apoyan para ello. Y, paralelamente, se empieza a trabajar un storyboard. Un storyboard, básicamente, es contar toda la película, todo el guión, en dibujos. En dibujos, se hace una secuencia de miles de dibujos que, en este caso, estos dibujos que ustedes están viendo del storyboard aquí, los dibujó el propio Carlos Carrera. Tenemos la fortuna de que él sea un artista, también, animador y visual y, pues, es un artista más dentro del equipo. Y, este, imagínense que, pues, se hace toda la película, todo el guión se cuenta en una secuencia de dibujos. Se edita esa secuencia de dibujos posteriormente. Se tiene una línea de tiempo usando un programa de edición. Y, la idea es contar la película desde principio a fin con dibujos en una duración predeterminada de una hora y media, más o menos, lo que dura convencionalmente una película de animación. Y, ya desde ahí, el director también empieza a ver cuál va a ser la cadencia de las escenas, si algo también le sobra, si algo le falta. Y se van tomando decisiones narrativas y creativas en ese sentido. Hay que tomar en cuenta que, bueno, un dato curioso es que el storyboard lo dibujó en su primera forma Carlos Solito. Son alrededor de tres mil dibujos. Entonces, para que se vea un poquito la cantidad de trabajo que se tiene que hacer para hacer un largometraje. Sí, de hecho, una constante que me gustaría que tuvieran en su mente, en lo que dura esta conferencia, es que el volumen de trabajo para hacer una película de esta naturaleza es gigante. Es gigantesco, bueno, al grado de que implica muchísima gente durante años trabajando tiempo completo. Y lo hace, en ese sentido, absolutamente diferente a una película de acción viva o con actores reales de carne y hueso. Finalmente, una película de acción viva se hace el rodaje en semanas. Y después, obviamente, entra una etapa de, bueno, antes ensayos y demás. Después el rodaje y después la postproducción. Pero todo puede suceder en un espacio de verdad completo de, no sé, un año, ¿no? Una película de animación, por su naturaleza, pues no dura menos de dos años, ¿no? Desde que se empieza y a veces hasta más estudios ya consagrados como Pixar, por ejemplo, que emplean a miles de personas, literalmente se tardan en sacar un proyecto desde su concepción hasta su salida a las pantallas de cine, cuatro veces hasta cinco años, ¿no? Por ejemplo, Cars 2, ahora que está a punto de salir o ya salió, lo empezaron a hacer desde hace cuatro años. Entonces, bueno, ese dato es bien importante porque se hace mucha diferencia y a lo mejor todo lo que les estemos mostrando aquí cobra un nuevo contexto, ¿no? Pero bueno, les decía, se tiene ya la película editada en dibujos y el siguiente paso que se hace es, se hace un casting de voces para los actores que queremos que le den vida en cuanto a su voz a los personajes de la película. Se selecciona el casting y desde esta etapa tan temprana en el proceso de preproducción se graban las voces dirigidas por el director, obviamente se hacen ensayos de guión, lecturas de guión con los actores como en cualquier película o obra de teatro. Y el director graba estas sesiones, perdón, dirige estas sesiones de grabación de diálogos con los actores como si fueran actores en un contexto normal. Obviamente los actores están familiarizados con cómo van a ser los personajes, qué espera el director de los personajes, qué tipo de situaciones van a tener los personajes y bueno, desarrollan su papel prácticamente de la misma manera. La diferencia es que en este caso solamente su performance va a ser el de su voz y no necesariamente el de su físico. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la grabación de las voces. Para el piloto que acaban de ver justamente tenemos a Silverio Palacios, el del actor de la derecha, y Galia, la niña que hace la voz de Ana, si se dan cuenta es una niña de ocho años. Y ahí tenemos al supervisor de audio, que de hecho es Martín Hernández. No sé si le suene por ahí el nombre. Es un ingeniero de audio, diseñador de audio y locutor y demás muy conocido. Y bueno, esas manos que ven por ahí abajo del lado izquierdo, es Carlos Carrera dándoles indicaciones a los actores. Y entonces, ahí está el perfil de Carlos. Y entonces ahí está en tiempo real dirigiendo a los actores mientras se graba el audio de los diálogos. Y entonces tenemos obviamente la fluidez normal de un diálogo. Y así se graban todas las voces de la película. Ya tenemos todas las de toda la película. Obviamente, eventualmente se harán otras tomas para complementar o sustituir cosas que no funcionen del todo. Pero bueno, se hace toda esa pista de audio con todas las voces. Se edita contra la del storyboard. Y ya tenemos por primera vez la película completa con las voces en dibujos. Y ya podemos ver desde el principio, en fin, si funciona, si no funciona, si tienes una curva dramática además. Y nos sirve como el punto de partida ideal para todos los procesos que vienen. De hecho, Carlos dice que una película de animación, primero la terminas y después la produces. Entonces, se refiere a que hay que hacerla en dibujo, hay que verla completa. Porque en animación, a diferencia de Acción Viva, donde puedes un poco improvisar, aquí no se te permite la improvisación. Porque tienes un presupuesto muy definido por un tiempo muy definido también, que es muy largo. Entonces, cualquier cosa que se tenga que repetir, involucra un gasto de dinero. Exacto. También a diferencia de una película de Acción Viva, en donde el editor tiene mucho material para poder sacar tomas que no funcionaron. Pero que a lo mejor le sirven para rellenar huecos. En una película de animación eso no sucede. Lo que ven en la pantalla es prácticamente lo que se produjo. Y lo que no ven en la pantalla, que sí se produjo, fue porque a la mera hora se cortó en realidad por una cuestión narrativa. Pero bueno, eso es una de las diferencias sustanciales con una película de Acción Viva. Paralelamente también, bueno, les hablaba de que el director de arte empieza a aterrizar las ideas del director para la realización. Estos son ejemplos del arte conceptual, justamente a lo que su nombre se refiere es conceptualizar la realización. Es decir, de todas las opciones que hay para hacer un personaje, un escenario, un prop, un vehículo, todo lo que va a salir en la película, cuál es la que estamos buscando. Y pues obviamente al principio las opciones son todas. Entonces el director debe saber perfectamente qué es lo que busca. El director de arte necesita saber abstraer perfectamente esa información para poder plasmarla en dibujos o ilustraciones o diseños que reflejen ese sentir y que le den cohesión y coherencia desde ese momento hasta el final de la producción. Insisto, imagínense la cantidad de cosas que se tienen que visualizar. Nada está dado por hecho en una película de animación. Todos los personajes, todos los escenarios, todos los vehículos, absolutamente todo se tiene que crear. No es como una película de Acción Viva en donde uno llega con una cámara, está el árbol y pues el árbol lo vistes, lo haces o lo deshaces, pero es el árbol. Acá, si vamos a tener un árbol en una toma, hay que hacer ese árbol y hay que visualizar ese árbol y hay que colocar ese árbol y hay que hacer todo. Entonces, por eso les digo, piensen en ese volumen de trabajo tan grande que implica una película de este tipo. Se tiene entonces el animatic, se le llama este ejercicio del storyboard con las voces y se tiene el arte conceptual, que es todo esto que les acabo de explicar. Y ya empezamos en una etapa más propiamente de producción, en donde ya se involucra un equipo de realización muchísimo más grande, especializado en distintas áreas de realización, diseño de arte, modelado de geometría en computadora, texturización y bueno, una serie de cosas que Oscar nos va a explicar en un ratito. Y justamente cuando empieza esa etapa, pues bueno, hay una organización interna dentro del estudio, hasta aquí el camino ha sido de búsqueda, de alternativas, aquí ha habido todas las posibilidades, se han explorado muchas cosas, tanto por selección como por eliminación. Como les decía hace un rato, se va definiendo exactamente qué es lo que va a ser la película y ya que se tiene perfectamente bien definido, es cuando pasamos a esta etapa de producción. En producción no se puede inventar nada, como decía Oscar, aquí la película ya debe de estar prácticamente decidida y en producción prácticamente nada más se ejecuta, se produce. Si no, los costos son, bueno, o sea, ni siquiera hablar, se puede ir al triple obviamente el presupuesto de una película. Por eso es muy valioso contar con un director como Carlos en nuestro caso, que sabe perfectamente qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que funciona, qué es lo que no le funciona para contar la historia como él la tiene concebida. Porque pues obviamente evitamos que ya en la etapa de producción tengamos este tipo de cosas de hoy, siempre no es así, más bien asado y pues se echen para atrás todo el trabajo para llegar a ese punto y ahora empezar otra vez. Entonces es bien importante esa parte y bueno, en la parte de producción, el camino hasta aquí ha sido de ser tercos, de buscar financiamiento, obviamente privado, público, gubernamental, de muchos tipos. Una película de animación como esta, pues obviamente desde aquí se empieza a concebir el potencial de licensing o de licenciamiento de marca que podría tener, explotar por ejemplo a Choco este personaje para que salga en cuadernos o que salga en juguetitos o lo que sea. Entonces hacer una película de este tipo desde esa etapa tan temprana ya abarca una serie de cosas que si no se empiezan a ver desde ese momento, pues ya al final simple y sencillamente no da tiempo de desarrollarlas. Entonces bueno, hay muchísimas áreas que explotar y por lo mismo también se requieren de muchos especialistas en muchas áreas, no solo animadores. Debe de haber mercadólogos, debe de haber abogados, debe de haber que revisan contratos y demás, debe de haber obviamente contadores, debe de haber dentro del equipo artístico, no solo animadores como tal, sino hay escultores, hay diseñadores industriales, hay arquitectos, hay fotógrafos, hay diseñadores gráficos, hay bueno, es una gama gigante. Entonces si a ustedes les interesa la animación, dedicarse a la animación, no tienen necesariamente que saber animar. Yo por ejemplo estoy como director de producción y he hecho animación 10 años y no soy animador, de hecho soy comunicólogo. Entonces yo soy un claro ejemplo de que no es nada más animadores lo que necesita para hacer animación, sino más bien una soma de talentos que se complementan y que en conjunto hacen posible este tipo de proyectos al nivel desde un webisodio para internet o a una película como la que estamos pretendiendo realizar. Bueno, hasta aquí los dejo en la etapa de preproducción. Me gustaría que ahora Carlos, digo perdón, Oscar, les diera una parte un poco más técnica de la parte de producción y vean todos los procesos que se involucran en la realización de la película de esta naturaleza. El volumen de trabajo, el tipo de talento, en fin, como para que tengan un panorama mucho más amplio del trabajo que estamos realizando. Gracias. Hola. Bueno, como decía Alex, un largometraje animado hay que visualizar absolutamente todo. No está nada hecho, nada existe, todo hay que crearlo dentro de la computadora. No tenemos posibilidad de decidir, de imaginarnos las cosas. Entonces nosotros le exigimos mucho al departamento de arte que nos provea de todos estos detalles. Es un poquito lo que voy a mostrar ahorita. En un inicio la película, no se sabía si Carlos la quería, Carlos no sabía si quería en 2D. De hecho la quería en 2D más bien. Específicamente la quería hacer en 2D. Él es de una escuela de animación 2D. Hacía animación en óleo, hacía en cel animation tradicional. Ha hecho stop motion. Nunca había hecho un corto o un largometraje en animación 3D. Entonces le da un poco de miedo aventurarse en ese sentido porque es muy tardado. Implica ciertas limitaciones de alguna manera que la animación tradicional 2D no tiene. Entonces, afortunadamente hubo gente que le convenció que vamos a hacerlo en 3D. Esta es una prueba inicial que hizo Andrés Palma, que es el supervisor de modelado, tratando de darle un look 2D a la película. Hay un clipcito aquí animado. Entonces, lo que él hizo fue, en acuarela, él es pintor también. En acuarela lo que hizo fue hacer manchones de acuarela y usar eso para texturizar a los personajes, el ambiente. Ver cómo funciona en 3D. Después yo intenté otras opciones, que fue tratar de simular a Shurados. Se nos gustaba bastante, a Carlos le gustaba también. O como si fueran manchones de pintura, brochazos. Nada más que tomamos una decisión de que la película la teníamos que hacer estereoscópica. En estos tiempos, no hacer una película animada que no sea estereoscópica, pues no es como una muy buena decisión. Todas las películas animadas ahorita que están saliendo son estéreo. Sobre todo cuando nosotros vayamos a estrenar, prácticamente ya todas van a hacerlo. De hecho, muchas películas de acción viva también lo serán. Ahorita hay como un declive pequeño que empieza a haber en Estados Unidos del estéreo, pero yo creo que se va a mantener más o menos por ahí. Entonces, este estilo gráfico en el estereoscópico no nos funcionaba muy bien. Para que funcione el efecto, tiene que haber una coherencia entre lo que ve el ojo izquierdo y lo que ve el ojo derecho. En el momento en que no hay esa coherencia, el efecto se rompe y ya el espectador no sabe qué está viendo. Entonces, teníamos un problema con esta cuestión de los manchones, de las líneas que van por fuera, de que no había correlación entre un ojo y otro y decidimos irnos por un 3D más tradicional. Para empezar el proceso, suavemente todo se diseña en papel, pero nosotros al final vamos a hacer esculturas tridimensionales en la computadora. Entonces, tiene que haber una traducción del papel 2D a la maqueta 3D digital. Entonces, nosotros tenemos un escultor que se llama Lalo Pantoja y él se dedicó a esculpir a la mayoría de los personajes. Es un escultor muy, muy, muy bueno. Lo cual nos sirve muy bien para... Él está acostumbrado a hacer eso, ese escultor, él domina muy bien el espacio y los volúmenes. Entonces, su trabajo fue traducir los dibujos 2D que tenemos y traducirlos ya en una escultura física que nosotros pudiéramos ver por todos lados. Los modelos finales 3D no quedan necesariamente así. Esto es una base que nosotros vamos a tomar para empezar a hacer nuestras esculturas digitales. Entonces, les vuelvo a pasar un poquito más rápido. Estas esculturas son como de este tamaño, son de aproximadamente... Esta en específico es de las más grandes, es Rosy. Medirá como unos 30, 35 centímetros. Están hechas en un material que se llama Super Sculpey, que es como arcilla, que a diferencia de la plastilina no se aguada con el calor, sino al contrario, con el calor se endurece. Entonces, es muy maleable y ya cuando se quiera tener la escultura fija solamente se calienta con una pistola de aire. Entonces, este es como nuestro primer paso hacia el 3D, para empezar a explorar cómo van a ser los volúmenes, las proporciones, etc. Les voy a enseñar, esta es una escultura que será de más o menos como de 50 centímetros de envergadura. Es una esculturota y con un montón de detalles. Mientras va a estar sucediendo esto, de las partes que hablaba Alex, es el diseño de personajes. Aquí es donde ya todos los concepts, que generalmente los personajes los hace Carlos. Carlos tiene muy claro cómo quiere que sean los personajes y lo que hace nuestra diseñadora de personajes principal, Emi Hernández, es decir, vamos a aterrizar las ideas que tiene Carlos. Entonces, ella nos hace una labor esencial en todo el proceso de 3D, que es decidir de alguna manera junto con Carlos, qué es lo que va a hacer el personaje, qué expresiones va a hacer, cómo va a estar vestido. Porque de eso depende toda su construcción. Entonces, aquí podemos ya empezar a ver, de hecho estas son expresiones que se acuerdan del piloto, son expresiones que tiene el piloto. Entonces, son las bases que vamos a utilizar para todos los demás procesos. Entonces, hay que diseñar cada detalle, las patas, cómo va a ser, las plumas, de qué color, el largo de las garras. Tenemos nuestro line-up de personajes, son unos cuantos. La película tiene alrededor de 80 personas, no, ¿cuántos? 93 personajes. 93 personajes que en su mayoría hay como 30 que siempre están saliendo constantemente, que desafortunadamente no los podemos tomar como personajes secundarios, se han convertido en personajes primarios también. Entonces, es una labor muy intensa, es mucho trabajo. Hay veces que la gente se pregunta, ¿por qué vamos tan lento? ¿Por qué estamos tratando de hacer las cosas como se debe? ¿Por qué estamos tratando de darle vida a todo un mundo que no existe y hacerlo creíble, no? Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro de un personaje muy complejo, es un personaje hecho de piezas de relojería. Había que diseñar cada partecita, no, si las manos son de manecillas, de engranes. Entonces, cada partecita tiene una medida, tiene una proporción, tiene que verse, como está construido en 3D, tiene que verse coherente a que funcione, como si fuera una maquinaria que sí está funcionando de verdad. Cosas que no se pueden estar atravesando. Entonces, fue una labor entre varios departamentos, entre el departamento de arte, el departamento de rigging, el departamento de modelado. Y todo eso, para un solo personaje. Y así es el mismo proceso que llevamos para todos los personajes. Les decía... Sí se oye, ¿eh? Sí, les decía, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Les decía que este es un claro ejemplo de cómo hay mucho talento de distintas capacidades, ¿no? Que se necesita para hacer un proyecto de este tipo. Casi, casi un diseñador industrial que trabaje tal cual. Y ese personaje, o por ejemplo los escenarios, ahí tenemos la fachada de uno de los escenarios que aparecen. Todo tiene que ir a proporción, todo tiene que ir a escala, todo tiene que tener sentido físico. O sea, a pesar de que sea una película de animación, todo se debe de construir dentro de la computadora. Y los personajes, de hecho, van a habitar esos espacios. Entonces, los personajes tienen, quiero decir, las escalas y las proporciones tienen que ir en función unos de otros, ¿no? Los personajes de los escenarios y viceversa. Si no te topas con que metes, por ejemplo, a Ana, que es una niña de 8 años, en un cuarto y resulta que es gigante en proporción con respecto a los objetos del cuarto. Eso no puede suceder, ¿no? Entonces, para eso, ahí existen técnicas, existen procedimientos que hacen que todo se diseñe en función de una proporción. Y al final son conocimientos que no necesariamente un animador debe tener, pero sí un diseñador industrial o un arquitecto, ¿no? Entonces, al final es una suma de talentos que hacen que todo esto sea posible. Si se fijan en este esquema de este edificio, pues el director de arte fue marcando cada uno de los detalles que tiene el edificio, ¿no? O sea, nosotros no podemos ver nada más el esquema y decir, ah, ya lo podemos modelar. Hay un montón de cosas que tendríamos que inventar. Entonces, les pedimos, detállanos todo lo más que puedas, ¿no? Porque al final se convierte esto en nuestros planos, nuestros planos de construcción. Porque estamos construyendo cosas, nada más no son físicas, ¿no? Son virtuales, viven en una computadora. De ahí ya empezamos el proceso 3D. Este es un estándar de una hoja de personajes. Son las expresiones básicas que debemos tener en papel de todos los personajes. Porque de aquí depende cómo vamos a construir nuestros controles de animación. De aquí sabemos qué expresiones tiene que hacer el personaje. Y también cómo vamos a construir esas geometrías para que puedan realizar estas expresiones. Junto con, obviamente, las de actuación. Rocky es un personaje bien bonito. Nos gusta mucho. Desafortunadamente nada más sale como en dos o tres secuencias. Pero es un personaje muy, muy complejo. Básicamente, así como tenemos nuestras esculturas físicas en Sculpey. Tenemos nuestras esculturas virtuales. Que hacemos en un software que se llama SeaBrush. Es como usar arcilla digital. Empezamos con una geometría muy básica. No nos importa la construcción en este momento. Solamente lo que nos importa es cómo se ve el personaje. Es lo más importante. No nos interesa si está bien construido o no. A Carlos le tiene que gustar. Al director de arte le tiene que gustar. Tiene que ser lo que Carlos está visualizando. Entonces, el modelador toma la escultura física. La tiene de referencia. Y empieza con esta arcilla digital a mover vértices. A estirar orejas. A hacer más grandes la nariz. A hacer más grande la boca. A hacer arrugas. Arrugas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nada nos lo cree la computadora. No se nos está simplificando absolutamente nada. Sino todo hay que crearlo de cero. Cada una de las arrugas. Si se cuelga la piel hay que simular es que se está colgando. Los pómulos más chicos, más grandes. Aquí les digo, lo que importa es que a Carlos esté contento con lo que se está haciendo. Y bueno, aquí, obviamente este video está muy acelerado. Ojalá así de rápido trabajan los artistas. De hecho, una escultura o un modelo, no la escultura. Un modelo desde que lo empiezan a esculpir hasta que ya lo tenemos listo para pasar a la siguiente etapa. De un personaje principal. Un artista más o menos tarda como un mes en realizarlo. Para que se den una idea de que lo empiece a hacer a que quede absolutamente aprobado. Nada más para pasar a la siguiente etapa. Que sería, no sé, texturizado. Ponerle los controles de animación. Si tenemos una gama de noventa y tantos personajes, no todos tienen el mismo peso. Y en ese sentido, no a todos hay que trabajarlos con ese nivel de detalle. Obviamente. Pero, pues imagínense, ¿no? Noventa y tres personajes con esas cuotas. Pues si necesitamos un equipo bastante experimentado. Bastante robusto para poder sacarlo en un tiempo razonable, ¿no? Esta es la escultura final. Con todos los detalles. Este es un modelo tridimensional que tiene alrededor de un millón o dos millones de polígonos. Es algo inusable en animación. Sin embargo, guarda todos los detalles que necesita tener el personaje. Posteriormente, ya que está esta escultura digital, se hace un proceso que se llama retopologización. Que básicamente es hacer la malla final. ¿No? Esa serie de líneas que tenemos formando lo que nosotros lo llamamos topología. Esta topología lo que nos permite es que el personaje pueda abrir la boca, que pueda subir las cejas. Si no está construido de la manera adecuada, cuando trate de hacer todas esas cosas, se van a hacer chipotes, se va a ver horrible. Entonces, tiene que estar construida de cierta manera en específico para que pueda hacer las expresiones. Y más las expresiones a las que estamos apuntando. Porque, les digo, Carlos viene a una escuela de animación 2D donde él si quería que el personaje tuviera la cabeza estirada, pues lo dibujaba así y ya, ¿no? Bueno, aquí tenemos que trabajar con una marioneta virtual que nosotros tenemos que deformarla para que haga eso. Más ejemplos de esculturas digitales. Es la malla de Ana. Entonces, una vez terminadas estas esculturas digitales, pasan a otra etapa que es texturización y rigging. Que ahorita voy a pasar a ello. Pero antes, que es un poco relevante esta parte, ¿no? Eso un poco habla de cómo tenemos que afrontar los problemas en una producción de este tipo. Hay una secuencia que dura alrededor de 5 minutos en la película. O algo mucho. Es una película de 90 minutos. 5 minutos es nada, ¿no? Pero ocurre en una ciudad. Es una ciudad como si fuera la Ciudad de México en los años 50. Entonces, para una secuencia de 5 minutos modelar una ciudad completa, pues es una locura. Entonces, cómo hacer para realizar esos procesos de manera más rápida, más adecuada a nuestros presupuestos y a nuestros tiempos. Este es un software que lo que hace básicamente es, uno le mete una traza de calles y genera la lotificación que uno puede cambiar, hacer los lotes más chicos, más grandes, etc. Y a partir de eso, uno puede empezar a hacer reglas que lo que hacen es decir, este lote, extrúyelo, divídelo en tantas partes, luego divídelo en tantas partes verticales. Ya que lo dividiste, pon una cornisa, pon una ventana, pon un toldo, etc. Todos esos elementos individuales son modelados por el departamento de modelado. Lo que hace este software, digo, hay que programarlo, ahí se ve el código del lado izquierdo de pantalla. Hay que programar todas las reglas. Lo que nos permite es tener como una distribución aleatoria de todos los elementos y de todas estas reglas. Y a partir de ahí podemos decidir si queremos edificios más altos, más bajos, planta baja comercial, planta baja particular, si queremos cierto tipo de faros, otras lámparas, la altura de las banquetas, el ancho de las banquetas, etc. Entonces ya, digo, aquí se ve súper fácil, pero esto lo hicimos entre alrededor de un equipo de 4 o 5 personas en 6 semanas más o menos. Lo cual es muy rápido para el tipo de trabajo que es. Aquí hay un render de cómo quedó. Finalmente es la pura iluminación, pero cómo queda más o menos la ciudad. Esto nos permite que Carlos pueda decidir, no, en esta esquina no me gusta este edificio. Yo aprieto un botón y se cambia el edificio. No más chaparrito, más bajo, se cambia. A diferencia de que construyéramos una ciudad a mano y dijera a Carlos, híjole, es que esa parte no me gusta nada y hay que volverlo a hacer. Entonces aquí como que tenemos la opción de hacer esos ajustes y esos cambios. Aquí lo que necesitamos es flexibilidad. Bueno, pasando el modelado, pasa a dos departamentos al mismo tiempo. Es el departamento de texturas que su labor es darle color a nuestros modelos. Nosotros vamos a salir a cine. Una resolución estándar de cine es 2048 píxeles de ancho. Y ya dependiendo de tu formato, pues es, dependiendo si es 235, 185, etc. En nuestro caso es 235, eso es 2048 por 8, 71. Y tenemos partes, podemos tener acercamientos de ese tipo en nuestros assets. Entonces, pues una textura de 2K para todo ese asset, pues no nos funciona para nada. Porque en una parte, si nos quedas acercar, se va a ver todo pixeleado. Este asset es de los que más se ven, es bastante complejo. Tenemos alrededor de 40 parches, que es decir, si han tenido experiencia con softwares 3D, tienen su UV, que es su mapa de texturas, que va de 0 a 1. Bueno, nosotros tenemos 40 de esos parches solamente para este asset. Y cada uno de esos parches tiene alrededor de 5 texturas. Entonces, multiplican 40 por 5, son 200 texturas para este asset, más otras tantas para otros detalles que podamos tener. Lo que hace el departamento de texturas, es básicamente hacer como la salea de los personajes. Esto que ven ahí es el personaje desdoblado, como si agarraran un borrego y le quitan la piel, lo deshoyan y lo dejan ya plano. Nosotros necesitamos hacer eso porque estamos pintando en un espacio 3D, pero nuestras imágenes son 2D. Entonces, tiene que haber una referencia de cómo se van a proyectar esas cosas sobre los modelos. Entonces, lo que hacen primero ellos es desdoblar a los personajes para tener ese espacio. Y ya que está hecho, pues ya lo único que se dedican a hacer es pintar sobre la geometría, sobre la escultura 3D. Estamos usando un software que nos permite pintar directamente sobre las esculturas y que nos permite hasta verlos de manera animada, lo cual nos da mucha idea de cómo se van a ver ya rendereados. Más ejemplos de texturas. Y aquí hay un ejemplo de lo que les decía de la salea. Es un personaje, ahí se ve la carita partida. Y esto, de nueva cuenta, hay que hacerlo para todos los personajes, para todos los escenarios, etc. Al mismo tiempo que pasa a texturas, pasa a un departamento que es el departamento de rigging, que es de los más esenciales y los más técnicos también. Su labor es hacer los controles de animación que van a utilizar los animadores. Les digo, de nueva cuenta, Carlos viene de un background donde hace con sus personajes lo que él quiera. Entonces, nosotros tenemos que tener la posibilidad de que los personajes se puedan estirar, se les estiran los brazos, la cabeza se les comprima, se les haga más grande, se les salgan los ojos, se les puedan mover los ojos de posición para que tenga una expresión muy específica. Entonces, nuestros rigs son bastante complejos. Los hemos hecho dentro del estudio, no hemos requerido ningún plugin ni nada. Entonces, lo necesitamos así para poder tener control exactamente de qué es lo que queremos que haga el personaje. Voy a adelantar tantito. Entonces, tenemos controles de ropa, porque no queremos simular ropa. Tenemos controles de la ropa, de los dedos, de cada uno de los dedos, de ciertas arrugas, para que no se atravesen las geometrías. Y el rig facial, que ahorita se los voy a enseñar. El punto central de esto es darle a los animadores flexibilidad para que puedan hacer con el personaje lo que ellos quieran. Este es el rig facial. Nuestro rig corporal, que le llamamos rig mecánico, tiene alrededor de 200 controles más o menos. No se utilizan siempre todos. Y el rig facial tiene alrededor de 200 controles también, nada más para hacer las expresiones de la cara. Entonces, tenemos unos controles básicos que utilizamos para dar la expresión general. Cejas, ojos, párpados, boca, mentón, la mandíbula. Pueden mover la nariz, la boca de posición. Lengua, dientes, podemos ocultar los dientes, ser los chicos muy grandes. El chiste es que pueden hacer las expresiones que de alguna manera ya se fueron definidas previamente. En desarrollar nuestro rig nos tardamos como unos 6 meses más o menos en decir, este es el rig que vamos a utilizar. Hubo unos cuantos que tuvimos que volver a hacer, porque ya no estaban en el estándar que queríamos. Y si se dan cuenta, estamos hablando de una película de animación y hasta este punto, después de todo el chorrote que les hemos aventado, no hemos visto nada de animación. Entonces, al final la animación es una parte pequeña del proceso. Todo lo que implica llegar a ese punto es gigante. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en animación. Este es un video cortito que resume de alguna manera todo lo que es la animación. Ahorita vamos a irnos más centrados en todo lo demás. Entonces, empieza con Layout, que básicamente su labor es hacer la puesta en escena de la película. ¿Por dónde van a caminar los personajes? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué tan cerca va a estar la cámara? El encuadre. Trabajan con modelos muy sencillos, rigs muy sencillos también. Y eso se toma como base para empezar la animación. Todos los animadores son animados 2D. Todos planean sus escenas en dibujitos así chiquititos. Pero les permite ir probando que Carlos vaya viendo el acting y empezar a probar desde esa etapa. Esto es del piloto. Luego viene la etapa de blocking. Fíjense en Ana, que está aquí a la izquierda de la pantalla. Es hacer las poses más esenciales que van a contar la historia en ese momento. La computadora no está inventando nada. De hecho, los animadores no dejan que la computadora invente nada. Y posteriormente se va afinando eso. Se van haciendo los breakdowns, los in-betweens, un montón de poses más que ya llegan a estar para la animación final. Prácticamente los animadores, uno cree que cuando anima en la computadora, uno pone unos cuadros y ya la computadora le hace el resto. Los animadores prácticamente, por lo menos ahí en el estudio, tienen sus escenas de animación y tienen un keyframe por cuadro casi. Prácticamente no dejan que la computadora les haga nada porque la computadora no anima. O sea, el que anima es el que está atrás de la computadora. Este es otro ejemplo de cómo va desde storyboard. Bueno, animática en realidad. Pasando por layouts. Por los thumbnails, igualmente. Esto es muy útil porque Carlos se puede dar cuenta perfectamente si va a funcionar o no la animación desde los dibujitos que les tarda muchísimo menos que hacer una animación en la computadora. Es blocking también. Y aquí hay un poco de ir y venir entre layout y animación. A veces, pues layout como usa animaciones muy sencillas y modelos muy sencillos, a veces la cámara queda muy lenta, muy rápida. Pues de repente ya cuando están actuando los personajes se salen de cuadro, etc. Entonces aquí es donde se empiezan a hacer esos ajustes entre animación y layout. Layout ajusta las cámaras para que ya se ajusten en las animaciones. De hecho, esta escena en específico fue motivo de cambio de cámara. Se fijan como que está más cargada hacia el lado derecho la cámara. Y en el shot final ya está volteado. Esto es de Martita, que así es como hubiera pensado el animador que cambió a Martita, pero pues no llegaba hasta donde tenía que llegar. Entonces tuvieron que cambiar su recorrido para hacerlo más dinámico. Entonces lo cambiaron a eso. Y bueno, ya vieron todo lo que implica llegar a que los animadores puedan animar, hacer los modelos, hacer las texturas. Bueno, las texturas no las necesitan para animar realmente, pero se hace paralelamente. Hacer los controles de animación, en fin. Y siguiendo en la línea esta que les comentaba yo en un principio del volumen de trabajo, hay que hacer esto para, bueno, decíamos 93 personajes y un montón más de escenarios y de props y vehículos. Y a nivel escenas, una película como esta, o bueno, esta película tiene casi 1.400 shots. Entonces es este trabajo por 1.400 shots. 1.400 layouts, 1.400 animaciones, 1.400 blockings, 1.400 todo. Entonces, pues es por eso que una película de esta naturaleza implica tanta gente, tanto tiempo para desarrollarse y obviamente en ese sentido también recursos. Posteriormente ya pasamos a la etapa de iluminación que es básicamente quien compila todo lo que hicieron en todos los demás departamentos. Animación, cámara, texturas, etcétera, todo lo de los demás departamentos. Y lo compila en una escena y es donde hacemos nuestro set de filmación como tal. Ya nos dedicamos a poner luces, que ahí están nuestras geometrías, nuestras luces. Y el software calcula ya dónde van a caer las sombras, qué cosas queremos que hagan sombras, qué cosas no queremos que hagan sombras. Los rebotes de luz. El iluminador lo que hace es tratar de dar el mood que quiere Carlos sobre esa escena. Si quiere que sea nostálgico, si quiere que sea más dinámico, que sea de acción. La paleta de colores decidido previamente en el departamento de arte con un storyboard a color que le llamamos el color script. Se ve un poco oscuro. Pero básicamente hay unas cuestiones muy técnicas que nos ayudan a calcular esto que le llamamos oclusión ambiental. Entonces el iluminador tiene que decidir sus intensidades de luz, la temperatura de color para transmitir lo que Carlos quiere que transmita. Y el software ya se dedica a calcular cómo se va a ver la escena al final. Iluminación ambiental con su oclusión ambiental. Y así vamos conjuntando todas esas capas para llegar a un resultado de una imagen final. Luces volumétricas, pelo. Les hablábamos del principio de que lo que estamos haciendo ahora ya no se parece nada a lo que estamos haciendo para el piloto. Ese software nos ha permitido elevar los valores de producción mucho. En el piloto todos los personajes tenían pelo de casquito de Playmobil. Aquí ya estamos usando fibras, traslucencia de la piel, iluminación global, etc. Nos ha permitido subir mucho la calidad. Más ejemplos de renders. Ahí se ve el cabello de Ana. Si se aprecia se ven como fibras ya de simulación de cabello. Y afortunadamente todo esto lo hemos podido hacer sin sacrificar presupuestos, sin sacrificar tiempo de render. Absolutamente nada nos lo da prácticamente, no gratis, pero sí. Bueno. Y les voy a enseñar cuadros de lo nuevo que estamos haciendo. Estos acaban de salir hace como dos semanas más o menos. Es ya como se va a ver. Son los primeros cuadros finales de la película ahora sí. Entonces ya tiene un montón de nuevos efectos que antes no podíamos hacer. Y pues básicamente de aquí ya se sacan cuadros finales. Dos cuadros por cada cuadro en realidad porque estamos trabajando de manera estereoscópica. La película tiene entonces alrededor de 360 mil cuadros, dijimos, ¿no? Más o menos. 300 mil cuadros en total para redondear. Cada cuadro tarda en renderarse entre 20 y 40 minutos en una sola máquina. Hagan la cuenta cuánto tiempo sería si lo renderíamos en una sola computadora. Y pues ya se manda a postproducción que ya Alex les podrá hablar un poco más de ello. Sí, bueno, ya para terminar, una película de animación obviamente no se agota con el labor del estudio, que es prácticamente lo que les platicamos desde el principio de esta plática hasta este momento. Viene la parte del audio, por ejemplo. El audio que es el complemento, pues es el 50% de la película, ¿no? Si la película no se escucha bien, no le aporta a nivel drama lo que necesita, pues la película se cae, aunque la animación sea fabulosa, ¿no? Entonces el diseño sonoro, la musicalización, la mezcla de las voces con esos otros dos elementos, todo debe de llevar un balance perfecto para que complemente el trabajo de visual. Y bueno, todas esas labores pues no se hacen en el estudio de animación, se hacen pues obviamente con especialistas en el ramo. En nuestro caso estamos muy afortunados de trabajar con una persona, un profesional como Martín Hernández, que pues es un experto, le ha hecho el audio, por ejemplo, para Hellboy, para Hellboy 2, para Laberinto del Fauno. En fin, pues es una persona consagrada en ese sentido. La música se empieza también meses antes de terminar la película. De hecho, desde el animatic, ya el músico se reúne con el director y desde ese momento empiezan a platicar caminos para la musicalización, los momentos clave en ese sentido. Y el músico empieza a trabajar, de hecho, composiciones desde esa etapa también tan temprana. Obviamente es otro ritmo de trabajo al que tiene el estudio. El estudio no puede parar, el músico sí tendrá momentos distintos. También el diseño sonoro, ¿no? Así como una película de animación, les decíamos, no está nada dado por hecho, o sea, todo se tiene que diseñar, todo se tiene que crear para generar este mundo que no existe. Lo mismo en el sonido. En el sonido, pues no hay sonido directo, o sea, no es una cuestión de que tú llegas en una película de acción viva y filmas y pues levantas el sonido directo que hay ambiente o te vas a grabar X cosa porque es el sonido directo con el que vas a sincronizar la imagen. En este caso, al igual que las imágenes, en una película de animación el sonido se tiene que crear. ¿Cómo va a sonar esta película? Tiene que ir acorde, o sea, si la película es de época, ¿cómo sonaban los motores de los coches en esa época? ¿Cómo sonaban los ambientes en esa época? ¿Cómo sonaban los trenes en esa época? En fin, cualquier cantidad de cosas, desde un personaje como un perrito, que ya vieron por ahí, Choco, que de hecho es el perrito que está buscando Ana al principio del piloto, ¿cómo va a ladrar? ¿Qué personalidad va a tener ese perrito? Obviamente, pues no se lo pides a un perro, ¿no? Es una cuestión que diseñas, ¿no? En fin, todo ese trabajo que no se realiza propiamente en el estudio de animación, pero es parte de la película de animación, pues vale la pena comentar porque también es un volumen de trabajo bastante alto que requiere especialistas y profesionales experimentados y que sepan perfectamente abstraer cuál es la intención del director y eso, además de abstraerlo, concretarlo en esos sonidos, ¿no? O en esa música, en el caso del músico. Y bueno, este trabajo se empieza a hacer, insisto, desde Animatic, después con el Layout se empieza a ver la correspondencia, después con las pistas animadas, ya, o sea, cada etapa va trascendiendo, ¿no? Primero el Storyboard, luego el Animatic, luego el Layout, luego la animación y luego ya la imagen final, ¿no? Y se empieza a ver la correspondencia en cada, conforme va avanzando en esas etapas, porque puede haber cambios. Puede ser que en el Animatic una escena durara, por decir, 10 segundos y de repente cuando hicieron el Layout, pues no daba tiempo de agotar esa escena y ahora dura 15, pero resulta que cuando la animaron, pues tampoco daba tiempo de que se desarrollara toda la acción a detalle y entonces ahora dura 20, ¿no? Digo, es una exageración, obviamente no hay casos así, pero para que se dé una idea. Entonces, cada etapa va trascendiendo a la anterior y tiene que llevar una correspondencia mano a mano con el audio, con todos los procesos ajenos a la hechura de la animación. Ya que se tienen las dos pistas, por un lado la pista de animación con los cuadros definitivos, que ya les dijo Oscar, que más o menos un cuadro nos tarda 20 minutos en hacerse y necesitamos hacer 300 mil, pues imagínense cuánto poder de cómputo necesitamos para sacarlo en un tiempo razonable, de meses, pero razonable. Y por otro lado la pista de audio, que obviamente se graban las voces, se hace la música, se hace el diseño sonoro, todo se mezcla en una sala 5.1, 7.1, lo que sea, Dolby. Obviamente son espacios perfectamente especializados y diseñados para ello. Y lo que se hace después es una sincronización definitiva entre la pista de imagen y la pista de sonido, para ya por fin tener un máster, por así decir, de exhibición, de proyección de la película, desde el cual se podrán mandar a hacer las películas, digo, las copias de explotación, que son las que ya se harán, se verán en los cines, en las salas de cine, en todo el mundo. También ese proceso de postproducción, llegar a que la imagen que sacamos de la computadora se pueda proyectar en una película, digo, en una sala de cine, es también muy especializado, requiere gente experta en eso, que solo a eso se dedica, facilidades de postproducción que tienen equipos, procedimientos y demás que son muy específicos, ingenieros, bueno, si vamos a pasar por el proceso químico de laboratorio, de revelado, de imagen y demás, pues todo eso también implica y es parte de la película, la película no acaba con tener la imagen final, acaba hasta que la película se proyecta en una sala de cine y entonces pues hay que tomar en cuenta todos esos procedimientos por el tiempo que implica realizarse, por el costo que implica también realizarse y obviamente la especialidad en lo profesional que tiene que ser cada uno de estos procesos ya ajenos al estudio. Y bueno, ese es cómo realizamos la película, ese es un camino, pues si se dan cuenta, desde la concepción, desde el guión, que obviamente tuvo su proceso con el autor, hasta llegar a una sala de cine. Una película de animación, les decía yo, de cualquier formato, pasa prácticamente por los mismos procesos con distintas técnicas, pero bueno, es un poco lo mismo. En el stop motion, por ejemplo, también se riguean los personajes, cuando les ponen los alambritos con los que van a posar a los personajes, pues es un proceso de rigging de los personajes. Entonces, bueno, hay muchas similitudes que operan en el cine de animación y bueno, ese es realmente el cómo realizamos una película. Ahora me gustaría saber si tenemos todavía tiempo y... ¿no están por ahí? Para preguntas y... para preguntas, si alguien tiene una pregunta, pues obviamente responderles cómo le hacemos. Sí, tenemos... Tenemos unas preguntas desde Twitter, de Chuksep, que pregunta, ¿cuál es el presupuesto aproximado de una película animada? Bueno, varía tanto como países hay, realmente. Pero en nuestro caso, esta película está estimada que cueste alrededor de 7 millones de dólares, lo cual, pues es una película de muy alto presupuesto para el cine mexicano, pero para el cine de animación, como tal, es baratísimo. Baratísimo. O sea, esta misma película idéntica, tal cual la estamos realizando con todo el esfuerzo, dedicación, talento, lo que como ustedes la quieran criticar, si se estuviera realizando, por decir, en Estados Unidos, costaría por lo menos 6 veces más. Por lo menos. Entonces, es muy cara para México, pero muy barata para el cine de animación que estamos acostumbrados a ir a ver al cine. O sea, una película de Pixar ya, su estándar es arriba de 100 millones de dólares, el estándar. Exacto. Entonces, pero bueno, y en ese rango, pues, hay cualquier cantidad de proyectos, hay proyectos de 20, hay proyectos de 40, hay proyectos de 100, los de Pixar, más de 100 millones de dólares, en fin. Ok. Hay varios usuarios, un par, que los felicitan. Dice, el proyecto y la producción de Ana, que se ve en Campus Party, va viento en popa. Deseo formar parte de él. ¿Hay posibilidades aún? Sí, bueno, gracias por la felicitación. Y sí, de hecho, el estudio, para terminar esta película, con la expectativa que tenemos, tendrá que crecer y en ese sentido habrá una etapa de reclutamiento de artistas. Todavía no tenemos las fechas definitivas de cuando eso suceda, pero otra de las preocupaciones que tiene en ese sentido el estudio, lo colocó Films, es abrir las puertas a talento, pues, joven, prácticamente, que tenga muchas ganas y mucho entusiasmo, que tenga muy claro que la animación sea lo que quiere hacer en la vida. Y así ya tenemos a varios artistas que han pasado, unos que todavía están con nosotros, otros que han pasado alguna temporada entrenándose con artistas, pues, ya experimentados, desde el mismo Carlos hasta Oscar y pasando por cualquier artista que siguen colaborando con nosotros. Entonces, sí, efectivamente, sí hay manera para ver eso. La verdad es que les damos el contacto de la página web, es www.locolocofilms.com. Ahí viene un par de correos electrónicos, hay uno que es estudio arroba lo colocofilms.com. Ahí nos pueden escribir cuál es su inquietud exactamente de colaborar con nosotros y, pues, con mucho gusto les respondemos sus mensajes. Contestamos todos los mails, no dejamos ninguno sin contestar. Ok. Aún faltan dos preguntas de Twitter. Pregunta pausita que si ya Ana va a estar lista para más o menos la próxima Campus Party. No, va a estar lista hasta el 2013. Hasta el 2013. O sea, que si bien nos va, hasta el segundo a partir de ahora. Nada más. ¿Alguien, una pregunta? Hola, yo me llamo Andrea y quería saber qué software usan para modelar y para texturizar. Hola. Usamos varios softwares. Ya una línea de trabajo tan compleja como esta ya no necesariamente se utiliza uno solo, nada más, ¿no? Para modelar utilizamos Softimage, ZBrush, Modo, Topogón. Básicamente, los modeladores son los que tienen más libertad de usar lo que quieran. Hay unos que modelan en Modo, otros en Softimage, que son para hacer las mallas poligonales de base. Todos pasan por ZBrush y todos pasan por Topogón. Para texturizar, estamos probando un software que se llama Mari, que es el que está en el video, que es el que lo hace de Foundry y lo hicieron, lo crearon más bien en Hueta, Hueta Digital en Nueva Zelanda, la empresa de Peter Jackson, para Avatar. Entonces, te estamos usando ese software, es muy bueno para texturizar, es muy rápido. Y nuestro software principal de rigging, animación, es Softimage, que ya ahorita casi todos son de Autodesk, entonces Autodesk Softimage. Y para renderear, estamos utilizando un software propietario de un estudio francés que se llama, el estudio se llama The Bakery y el software se llama Relights. Es un software que no es muy comercial, es un software muy avanzado, muy similar al que utiliza DreamWorks y Pixar para iluminar. De hecho, el CTO de The Bakery, el Chief Technology Officer, que es el que guía la tecnología en el estudio, trabajó en DreamWorks muchos años y él escribió los algoritmos de iluminación global de DreamWorks y se acaba de ganar un Oscar técnico en los pasados Oscars. Entonces, estamos usando un muy buen software. Hola, yo quería preguntar en especial cómo se llama ese programa que utilizan para hacer los edificios. y aparte, si no tienen problemas cuando se integran todos esos programas al programa final en el que hacen todo el movimiento. Perdón, perdón. Justa esa pregunta, la segunda que hiciste, es algo que, de hecho, nos saltamos en la etapa de preproducción. Hay un procedimiento, más bien hay una etapa que se dedica justamente a diseñar que no tengamos esos problemas. Y se llama, bueno, al concepto se llama pipeline, diseño de pipeline. Y básicamente, lo que implica es diseñar que justamente en todas las etapas, en la transferencia de datos, el flujo de trabajo y todo, sea lo más horizontal posible, lo más transparente. Bueno, dependiendo realmente de las preferencias, no tiene que ser así necesariamente. Y esa es una de las responsabilidades directas, la primera responsabilidad directa del supervisor técnico. La primera responsabilidad directa del supervisor técnico es diseña un pipeline con el que podamos hacer esta película. Entonces, perdón, siempre nos preguntan que por qué usamos Softimage. Es un poquito necedad mía, pero creo que hicimos una muy buena decisión porque Softimage nos permite hacer muchas cosas out of the box. Ya lo que trae Softimage nos permite tener la mayor flexibilidad que podamos. Maya es muy bueno, pero requiere un equipo técnico muy fuerte. Para proyectos de este tipo, si requieres, Maya viene prácticamente desnudo y tú tienes que hacerle todo. Entonces, por eso no nos fuimos. Tenemos un equipo técnico muy pequeño, básicamente soy yo. Entonces, pues sí ha sido un problema unificar las cosas, pero lo hemos logrado. El software de ciudad se llama City Engine. Se dedica a eso nada más, o sea, está pensado para esas cosas, pero no es de que apriete un botón y sale la ciudad, sino hay que programarlo, no hay que programar las reglas para hacer los edificios. Los edificios que vieron ahí son iguales a los edificios que nos hizo el departamento de arte. O sea, tenemos la posibilidad de nosotros modelar con esas reglas lo que nosotros queramos. Y para pasarlo a Softimage, pues sí estuve batallando unas cuantas semanas haciendo scripts de Python para exportar una geometría de City Engine y luego en Softimage reemplazar esa geometría por instancias. Una instancia es una copia de un objeto que se repite en el número de veces, pero solamente ocupa la memoria de ese objeto nada más, del objeto original. Entonces era, básicamente, no sé si vieron el video, había un montón de cubitos representando las ventanas y los balcón, etc. Yo paso esos cubos y en Softimage leo las coordenadas, las matrices de transformación de esos cubos y le digo ahora ponme una partícula ahí y luego esa partícula ponle una ventana o un balcón o lo que correspondiera con respecto a cómo está en City Engine. Entonces, mi labor es como unificar todas esas labores. Lo mismo tenemos ahora con Softimage y Relight. Hay que pasar todo de Softimage a Relight para iluminar y eso afortunadamente nos está ayudando el estudio francés y nos están haciendo una serie de herramientas que prácticamente casi casi apretamos un botón y ya se abren Relight. Entonces, afortunadamente eso ha sido más simple pero son de las cosas que tenemos que hacer. Cuando conocí a estos cohetes de Relight en ANSI hace ya casi dos, no un año, hace un año para ver el software, les dije oye, pero ¿qué tanta gente técnica necesitó para usar este software y integrarlo a nuestro pipeline? Nos contestaron no, pues en realidad no necesitas tanto para usarlo, para integrarlo nosotros te vamos a ayudar. Dice, pero, pues ¿qué? ¿no tienes mucho equipo técnico? Le digo, no, pues básicamente soy yo. Dice, pues te los vas a tener que ir consiguiendo porque los vas a necesitar a fuerza, ¿no? Yo en ese entonces no programaba ni una línea de código, ya ahorita un año después ya puedo programar en Python. Entonces, me di cuenta en el paso del tiempo que se requiere un equipo técnico bastante bueno para hacer un proyecto de este tipo. Que bueno, esa es otra oportunidad de trabajo para los que igual dicen, no, pues sí me gusta el 3D y la animación pero pues no soy bueno modelando, no soy bueno animando, no soy bueno pero soy muy bueno programando, ¿no? O sea, hay un montón de oportunidades ahí que no están cubiertas. ¿Cuánto llevan de la película? O sea, de su 100% aproximado y este, ¿cómo cuánto tiempo y gastos han invertido? pues llevamos para ser exactos el 33%, o sea, una tercera parte y llevamos poquito más de una tercera parte invertida, o sea, vamos bastante acorde al porcentaje realizado con el porcentaje invertido. Y en tiempo llevamos año y medio, más o menos. llevamos el piloto, el estudio, bueno, eso también habría que comentarlo, vale la pena. Loco Loco Films no existía antes de este proyecto, o sea, Loco Loco Films se creó para hacer este proyecto porque no había un estudio en México que tuviera la infraestructura necesaria, a pesar de que se exploraron opciones y se veían viables, al final no las hubo y se creó y se fundó el estudio para hacer este proyecto de entrada y obviamente la idea es que el estudio trascienda este proyecto. El estudio abrió sus puertas en septiembre del 2009 con dos personas, yo y un asistente de producción y para febrero del 2010 ya habíamos terminado de hacer el piloto que vieron. Entonces, en seis meses logramos montar el estudio, poner a todo el equipo a trabajar y hacer el piloto y desde entonces no hemos parado hasta la fecha en la realización del proyecto. El piloto como tal, de hecho, es una secuencia que ustedes verán en la película ya que esté afuera y obviamente el acabado es diferente como ya les explicamos pero la acción es eso y llevamos un 33% realizado desde entonces y más o menos un 35% del presupuesto ejercicio. ¿Cuánto es ese presupuesto ejercicio? Ah, pues más o menos son como como 30 millones de pesos más o menos más o menos. Lo que llevamos el presupuesto de la película son alrededor de 7 millones de dólares. Que en pesos son como 90 millones de pesos. Entonces, es una tercera parte. Pero bueno, aquí insisto, este película cuesta tanto y todo porque obviamente es mucho dinero porque es una nómina la que hay que pagar. O sea, son artistas que trabajan tiempo completo todos los días en esto. hay que pagar todos los gastos fijos que eso implica, una renta, la energía que es carísima. En México el costo de la energía es bastante cara. Hay que pagar a todos, hay que pagarles su asiento de trabajo, a lo que me refiero con eso, es una estación de trabajo de alto rendimiento. Con el software, las licencias de software son espeluznantemente caras para nuestro poder adquisitivo. Entonces, pues es una película cara porque eso implica, ¿no? Aquí nadie se está haciendo rico realmente. Hola, yo quisiera preguntar ¿qué tipo de hardware utilizan para el rendering final? Decían pues que no es una sola computadora porque tardaría muchísimo tiempo, pero ¿cuál es exactamente? Tenemos estaciones de trabajo de varios tipos dependiendo de qué va a hacer el artista en esa computadora. Entonces, computadoras de dos cores que son el estándar de los artistas en general. Estaciones de cuatro cores con casi todas las máquinas tienen 12 GB de RAM y para rendering vamos a tener una serie de servidores Blades que es un refri con 12 computadoras de ocho cores con 24 GB en RAM y vamos a renderar con lo que tengamos. O sea, las estaciones de trabajo con... Si me dejan las laptops de producción con eso también, o sea, con lo que se pueda. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Por allá. Por allá. Alejandro y Óscar, antes que nada, felicidades por el proyecto. Gracias. Me gustaría saber, hablabas de un proceso para elección de un guión. Me gustaría saber cómo es ese proceso. Mira, la verdad es que ese proceso, la persona que te podría responder esa pregunta perfectamente bien, desafortunadamente, no está ahorita aquí con nosotros, que es el productor de la película, se llama Pablo Bacht. Él es una persona que, bueno, lleva años dedicándose al cine, fue director de producción de cortometrajes en el ImiCine hace unos 10 años, después fue parte del equipo de Anelo Producciones en la productora que tenía Alfonso Cuarón aquí en México, que produjo Amores Perros y demás, Por la Libre y Tu Mamá también y varias películas. Y él tardó desde entonces, desde 1993, 94, que de hecho él hizo, él fue el que produjo el cortometraje del héroe de Carlos Carrera, que ganó la Palma de Oro. Desde entonces y hasta el 2004, 2004, 2005, había leído cualquier cantidad de guiones y no había leído ninguno que lo capturara tanto como el que alimenta esta película. A mí no sé exactamente a qué se refiere, es como místico cuando lo platica, pero básicamente lo que quiere decir es que es una química. Cuando tienes un texto en la mano y lo lees, sea un guión o sea una novela o cualquier texto y te conecta y te transmite y te comunica, es algo que se siente y el proceso para desarrollarlo ya en cuestión de realización pues es realmente bueno, de entrada el productor le tiene que otorgar toda la credibilidad al realizador, o sea confiar en él en ese sentido y saber que si el realizador tiene una lectura distinta del guión o tiene una serie de sugerencias que pueden aportar o que quitan elementos porque a lo mejor distraen o que sea es como cuando por ejemplo ahora que está de moda que muchísimas películas están basadas en algo que ya es muy conocido o sea cómics o libros como la saga de Harry Potter o la del Señor de los Anillos si han tenido oportunidad de leer los libros el 90% de las cosas no están en las cintas pero aún así las cintas funcionan o sea si tú ves las cintas sin ver nada de las películas digo de los libros quiero decir te llevas te quedas absolutamente empapado del mundo y de todo este asunto entonces desarrollar un guión implica darle mucho tratamiento dárselo a leer a muchas personas que sabes que te pueden aportar ya sea diciéndote que quites o que matices o que le pongas o que le sumes pero en realidad si es como místico es una cuestión no hay una fórmula ahora se acaba de estrenar Linterna Verde en el cine que es un cómic de muchísima tradición en todo el mundo obviamente en Estados Unidos y fue un fracaso y fue un fracaso por la historia por el guión entonces no hay una fórmula que permita el éxito si lo hubiera todas las películas serían buenas no habría ninguna mala definitivamente entonces realmente el procedimiento es ese es darle tratamientos involucrar a varias personas que le puedan aportar confiar en el realizador eso es básico muchas veces el realizador es el mismo guionista muchas veces no lo es pero si no confías en tu realizador al momento de trasladar el texto a la pantalla pues puede ser un desastre nada más va a estar uno pues ahora sí que con miedo y entrometiéndose en las decisiones y pues al final no hay cohesión y eso se ve reflejado en el resultado final es algo místico pero si va por un lado gracias y mucho éxito gracias alguna otra pregunta ¿qué tal? buenas tardes bueno creo que sí comenzaría primero felicitándolos muchísimas muchísimas felicidades porque sí el trabajo que ahorita que nos están mostrando es impresionante en verdad sí lo veo a la altura de pues para competir con producciones tal vez norteamericanas o de cualquier otro lado en serio muchísimas felicidades gracias me gustaría un poquito que platicaran en general todo este proceso de llevar bueno creo que ustedes tal vez ustedes me van a desmentir si es que me equivoco este sería el primer largometraje 3D mexicano ¿cómo fue muy difícil todo este proceso en general es decir llevar todo a la computadora etcétera ustedes se basaron tal vez en la forma de trabajo de algún estudio Pixar DreamWorks etcétera todo es intuitivo ustedes es la forma en que ¿cómo fue? vaya desarrollaron toda esta línea de trabajo bueno yo tuve la suerte de estar involucrado en este proyecto desde su concepción de desarrollo o sea presupuesto analizarla si lo íbamos a hacer aquí o en China o en Francia o donde fuera y en el Inter pues obviamente yo me trataba de empapar de la mayor cantidad de información para poder realizarlos pues lo menos golpeado y me topé con la cruda realidad de que las circunstancias en las que nos estamos permitiendo hacer este proyecto son absolutamente y radicalmente diferentes a cualquier otro estudio o historia exitosa y a lo que me refiero es recursos disponibles dinero experiencia demás en México desafortunadamente todavía no hay muchos artistas muy talentosos muchísimos muy talentosos de verdad de los mejores del mundo pero no tienen experiencia haciendo esto recursos a nivel gubernamental por ejemplo a pesar de que haya apoyos como el 226 la ley de impuestos sobre la renta para la generación de películas no están pensadas para las películas de animación para lo que cuestan con toda esta información que ya les compartimos ahorita podrán ver que financiar una película de animación es muy diferente a financiar una película de acción viva no existen esos mecanismos entonces no hay acceso a esos recursos fáciles por así decirlo o incentivos de parte del gobierno experiencia recursos que otras les iba a decir desarrollo tecnológico nosotros no desarrollamos software especializado para esto ni hardware somos consumidores ya decíamos el roster de software que usamos todo es extranjero todo es de Europa y de Estados Unidos y Canadá párale y allá ellos mismos los que los desarrollan son los que hacen las cosas y de hecho los venden porque los desarrollaron para hacer las cosas si me explico Autodesk no vende Softimage porque es buena onda sino porque alguien hizo una película de animación con un software X y dijo esto está buenísimo lo va a vender y ahí estamos los mexicanos comprándolo y el resto del mundo entonces por esas tres razones toda esa información y todos esos libros a los que accedimos y historias de éxito trajimos gente de PDI de DreamWorks para que nos platicara su experiencia al final fue pues sí pero si está padre si tienes un equipo técnico de 35 personas si está padre si tienes un director de arte que lleva 15 películas hechas si está padre si tienes un estudio de 600 personas nuestra historia no es así entonces no es que lo hayamos tirado a la basura obviamente todos los referentes quedaron pero sí mucho fueron dos cosas sí intuición efectivamente y la otra y es parte de lo que yo quería con lo que quería cerrar un poco esta cuestión del camino de la animación hablaba al principio de terquedad la otra es como lo digo sin que suene grosería pues tener tener las ganas de hacerlo y arriesgarte y decir pues sale porque sale o sea no puede salir mal porque es demasiado dinero demasiada gente involucrada demasiada ilusión demasiada todo para que salga mal entonces lo haces y lo logras y lo inventas lo ejecutas tú di lo descubres en el camino lo que sea lo logras y la verdad es que creo que para eso los mexicanos estamos bien pintaditos somos súper inventivos si tenemos un problema normalmente o le damos la vuelta de la manera más creativa posible o lo solucionamos también de la manera más creativa posible entonces hasta ahorita vamos bien en ese sentido que tú dices al principio hablaba de que se consideró hacer la película fuera de México o sea por estas razones que te comento y dijimos no ¿por qué? porque si lo hacemos fuera de México pues vamos a seguir igual y el chiste es que aquí empiezan a pasar cosas y que las nuevas generaciones que por ejemplo cuando yo estudié en la universidad todavía no había ni media oferta académica que tuviera que ver con la animación y ahorita ya las hay de hecho en un año van a salir los primeros agresados de esas licenciaturas en el TEC de Monterrey por ejemplo y otras demás que si no generamos los que ya estamos ahorita los espacios de trabajo aquí pues toda esa gente ¿qué va a hacer? entonces digo no lo estoy diciendo porque seamos nada más lo estamos haciendo por eso pero si somos socialmente responsables entonces si es una cuestión de tener la iniciativa y tener el coraje y tener la disponibilidad para sacarlo adelante y solito 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 la vida te va diciendo esto sí esto no y obviamente toda esa información que te vas de la cual te vas empapando te sirve para saber si una decisión o otra es mejor o no tanto pero al final si no estamos copiándole a nadie porque las circunstancias son absolutamente distintas absolutamente diferentes bueno es que diste creo que también con un tema interesante que era también un poco como que en general preguntarles tal vez qué opinaban esto que dices de que en realidad aquí no hay industria pues lamentablemente creo que tienes hasta cierto punto si es algo real si tienes la razón no hay industria a nosotros nos toca hacerla por ejemplo enana cómo podrías el producto tal vez puede ser exitoso y eso que dices hay que empezar a pensar desde ahorita que el perrito se vende en peluche que todo o sea el chiste es que deje dinero que deje dinero para pagar empleos que haya una industria que sea de interés para el para el inversionista llegar y decir ok le voy a meter varo porque sé que al final de cuentas es esto dinero en su caso tal vez ustedes bueno no sé si tengan ustedes tal vez que ver en esa área cómo hacer que ana ya una vez que esté estrenada pues deje dinero digo tal vez sería un poquito como tocar el tema tal vez muy a grandes rasgos no sé si ya sea su área o ya pues sí la verdad bueno somos un equipo de trabajo bastante reducido o sea somos un estudio de 30 tantas personas y Pablo y Carlos nos involucran en muchas tomas de decisiones a por ejemplo a Oscar a mí y a otros artistas más y bueno de la gente del estudio en general y eso somos como una pequeña familia ¿no? todavía y ahorita tenemos la fortuna de que sí estamos algo involucrados y también tú dijiste algo muy bueno al final esto debe de ser un negocio o sea independientemente de la cuestión padre indie o independiente pues que sea indie por independiente pero no por indigente ¿no? este pues sí tiene que ser un negocio al final de cuentas es la chuleta ¿no? la que hay que perseguir y está en la conveniencia de todos está en la conveniencia del gobierno porque eso le va a dejar impuestos está en la conveniencia de la industria porque eso va a generar empleos y va a ser cada vez más de los estudiantes porque van a ser puestos de trabajo en fin es una cuestión de ganar ganar para todo mundo y bueno nosotros estamos involucrados en la medida en la que podemos en ese tipo de decisiones pero sabemos de entrada que si esto no es un éxito económico las oportunidades se nos cierran a todos ¿no? a los que estuvimos involucrados ahorita y a los que quieran hacer un proyecto similar en el futuro porque esto sienta precedente si un inversionista no te cree ahorita y sale la película y la película en efecto es un fracaso pues van a decir ¿la ves? por eso no ¿y ahora qué pasa si es al revés? si no te cree ahorita y la película sale y es un éxito y por eso obviamente les pedimos a todos ustedes que vayan a verla cuando esté afuera y que lleven a todos sus amigos a sus papás novias esposos amantes y demás a verla tres veces para que esto sea un éxito porque de verdad que va a estar muy bien hecha y la historia es buenísima pues pasa justo la inversa ¿no? creas credibilidad legitimas el esfuerzo y entonces ahora ya todo el mundo va a querer entrarle ¿no? y así es como generas industria entonces esa es la lógica tal cual ok no al contrario tenemos una pregunta del twitter pausa en pregunta que si ya no va a ser para todo tipo de público sí bueno acá ¿dónde? allá allá aquí 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 ah ok media hora primero que nada felicidades porque un proyecto así de largometraje y con esa cantidad de personajes sí pues puta madre sí es mucho gracias bueno mis preguntas son las siguientes alrededor de cuántos artistas conceptuales tienen animadores y si renovan personal cada que lo hacen bueno somos ahorita somos 30 personas en el estudio hace un año éramos más o menos 40 porque algunos han terminado su labor o sea por ejemplo el diseño de personajes ya terminó diseño de arte está a punto de terminar pero van a empezar otras áreas como diseño de color mate painting y demás obviamente todo es escalonado ahorita todos los artistas conceptuales de hecho ya acabaron bueno acabaron desde hace bastante tiempo entonces ahorita ahorita no hay ninguno pero les decíamos hace rato que si la intención es pretensión del estudio empezar a generar nuevos proyectos y en ese momento definitivamente tendremos que renovar la plantilla de artistas conceptuales me preguntabas por los artistas conceptuales por los animadores también exacto los animadores ahorita es un equipo muy reducido pero eventualmente será de 4 veces el tamaño de ahorita o sea si estaremos siendo como hasta 20 artistas los cuales son muy pocos para una película de animación convencional pero bueno ya hicimos los cálculos y si salimos pero en ese sentido si hay oportunidad pronto para animadores que se sumen al equipo de trabajo son pocos los asientos que tendremos disponibles pero pues bueno obviamente la idea es que se sume el mejor talento posible y más entusiasmado y demás ¿cuál le va a hablar a tu otra pregunta? cada que lo renovaría la idea es que estemos haciendo empezando a generar un proyecto cada año a partir de este año o sea estaríamos renovando algunos puestos en los próximos meses como para que cumplan su ciclo y el año que entra una vez más y así sucesivamente así sucesivamente esa es la idea obviamente para eso necesitamos acceso a recursos que todavía no tenemos pero esa es la intención y hacia eso nos estamos dirigiendo ¿qué tal? una vez más muchas felicidades por lo que están haciendo les deseo mucho éxito mi pregunta tiene que ver un poco más con desafortunadamente en México la piratería es un mal que afecta a todas las industrias y mucho más a la industria en la que están ustedes ¿qué van a hacer para evitar o para en cierto modo defenderse y que su película pueda o qué recomendaciones dan para evitar que esto los afecte de una forma negativa un glitch en el render que cuando lo ves pirata te da epilepsia exacto yo la verdad es que creo que es una pelea que ya está perdida desde un inicio puedes hacer un montón de cosas y siempre va a encontrar una manera de que encuentres tu película en el metro de hecho siempre nos dicen ¿ya la van a acabar? si ya la venden en el metro ahorita ya la encuentras no la hemos acabado pero así son los piratas quién sabe de dónde sacan las cosas lo que nosotros estamos tratando de hacer un poco a ese respecto para tratar de que sea menos el impacto es hacer comunidad con la gente o sea que la gente se enamore del proyecto que lo vea que diga si quiero ir a ver al cine no me importa que me la vendan en 10 pesos en el metro yo la quiero ir a ver al cine quiero comprar las cosas los muñequitos es lo que estamos tratando de hacer hacer que la gente se enamore del proyecto que sean nuestros amigos de alguna otra manera que sean parte de la familia porque al final que pirateen tu película está así como imposible que lo logran o sea los que hacen videojuegos los que hacen las distribuidoras de cine le ponen candados a sus DVDs etcétera y aún así se los rompen entonces yo lo veo un poco difícil desde ese punto de vista y aprovechar estos espacios que tenemos ahorita en Campus Party en donde justamente la idea es que todo mundo bueno no todo mundo más bien ustedes que nos acompañan y demás sepan el esfuerzo que está puesto en un producto de este tipo de años de muchas historias de vida o sea ahora entiendo ya estando ahí porque cuando lo veía yo al principio en los créditos no sé si se han fijado algunos de ustedes de animación de películas de animación o de juegos de video al final dice Production Babies o bebés de producción que son todos los hijos o los bebés que nacieron en lo que esas personas estaban involucradas en el proceso y justamente es una especie de homenaje que hacen ellos mismos a las historias de vida que pasaron de estar involucrados durante tanto tiempo conviviendo con tal equipo de gente y pues ese tipo de cosas lo único que transmite realmente es el valor humano del asunto y si eso podemos hacer que la gente le vea ese valor y no nada más los 10 pesos que te cuesta la película pirata pues para nosotros es todavía más ganancia que hacer solo una película buena y a eso pues eso también le estamos tirando es un acto de fe realmente y pues ojalá tengamos suerte de hecho ya tuvimos tres Production Babies nosotros ya tenemos tres no nosotros nosotros pero en el estudio tú y yo ok tenemos una última pregunta de este lado bueno dos más es que ya habías dado la mano hola chavos David de Sinergética me late mucho su proyecto pero he visto que lo que mata el cine mexicano en sí es la distribución ¿cuáles son sus planes de distribución? distribuirla con un periódico no es cierto este no pues la verdad es que ahí todavía la puerta está muy abierta sinceramente y justamente por lo que tú comentas de que es es algo bastante delicado no hemos todavía firmado un deal de distribución porque justamente nos estamos esperando a tener el suficiente leverage como pues suficiente poder de negociación para asegurarnos una muy buena distribución doméstica e internacional porque para que esta película triunfe a nivel financiero como platicamos necesita triunfar realmente no solo en México sino también fuera de México que la historia se presta para ello afortunadamente pero no lo tenemos todavía cerrado justamente por lo que tú comentas estamos yendo bastante discretos en ese asunto viendo todas las opciones analizando las opciones escuchando las ofertas pero todavía no tomando la decisión hasta que estemos en una posición idónea para que estemos bien con eso bueno pues yo creo que es hora de cortar el stream y la sesión de preguntas y respuestas puede seguir el tiempo que ustedes quieran y pues nada más para que mis técnicos puedan un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.